¡Hola, soquíos! Bienvenidos de nuevo, ya estamos aquí en Roblox, en Fleet Facility Y vamos a ver qué tal va la cosa A ver, ¿qué mapa podemos votar? Creo que... aeropuerto... Venga, este mismo que está votando la chica Creo que me voy a cambiar el mazo A ver... ¿Qué me puedo poner? No sé si ponerme este así como de galaxia O este Creo que mejor el de galaxia De momento, ahí Y de gema me voy a poner la de fantasma misma Que es la que siempre yo... Bueno, o ponerme la de galaxia y conjunto entero Bueno, así mismo No importa Vale, pues vamos a buscar el ordenador Y mientras voy a decir que en la descripción del vídeo dejo el link a mi grupo de Roblox Y se salió la bestia Por si quieres unirte y puedes encontrar allí ropita Y si te gusta alguna, la puedes comprar También puedes seguirme en Roblox Mi perfil está en la descripción Y si estás atento podrás unirte a mí cuando abra el perfil También dejo el link a mi... Voy a votar ahora este mismo También dejo el link a mi canal de Twitch Y por si quieres seguirme Y activar la campanita para que te avise cuando haga directo También puedes suscribirte al canal que estás viendo ahora mismo Si te gustan mis vídeos Dar like y comentar porque ayuda un montón Y también puedes encontrar el enlace para hacerte miembro en la descripción Por si no te sale el botón de unirse al lado del botón de suscribirse Y bueno, también el grupo Discord en la descripción Y ya está Creo que ya lo he dicho todo Así que perfecto Vale, me ha tocado ser la bestia No sé qué tal los va a ir Yo por si acaso creo que mejor me voy a poner mi gemita de fantasma Que es la que siempre llevo casi Y a ver qué tal Vale, este mapa la verdad no es mi favorito No puedo saltar No es mi favorito para ser la bestia Pero yo creo que podemos ¿Qué? 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 La verdad acabo de alucinar bastante Porque ha atravesado la pared literalmente según yo ¡Wow! No he entendido lo que acaba de pasar Ya me ha dejado que no sé Vale, aquí había un ordenador No sé si será hacker o habrá sido un bug Vamos a ver si lo vuelvo a encontrar Para ya confirmar Tengo dos ordenadores localizados Y ahora quiero volver a la casa Porque creo que el chico estará por allí Vale Este se supone que es el que atravesó O fue otro Ay, es que no lo sé Bueno, pero de momento De momento Parece todo normal Vale, sigue ahí Así que todo perfecto Vale, vale Es que ya de verdad me he quedado como No sé Bueno, bueno Venga Concentrémonos de nuevo Recuperemos nuestra concentración Ya le salvaron Así que vamos Ahí Se fue Muy mal todo Yo la verdad Yo la verdad no he entendido nada Aquí no hay ordenador Vamos a ver aquí en el techo de la casa Y si no ya tiene que estar El de Vale, aquí hay uno Pues ya tengo tres localizados Aquí sigue sin haber nadie, ¿verdad? Vale, hay uno en el granero Ya tengo los cuatro Pero lo acaban de terminar Vale, aquí está el chico A ver si consigo subir Esto antes se podía Ay, se me acaba de De huir Ay, no Me ha dado un lagazo Me ha dado un lagazo Y se ha ido Ahí está Ahí está Ahí está Vale No, ¿por qué le tienen que dar lagazo? Sin serio ¿Por qué ahora no? Qué injusto Qué injusto Vale, venga Vamos Nosotros podemos Aquí hay alguien hackeando ¿Qué es hacker el chico? Es que escuchando Es que Vale No sé si tiene mucho lag O qué cosa O qué cosa Porque yo la verdad Estoy alucinando No sé Ahí está Se va ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? En serio No lo entiendo Wow Nunca me había encontrado Con hackers Bueno, me lo encontré Una vez Y si este chico Es hacker Sería la segunda vez Que me encuentro Un hacker Pero Es que no No sé si es lag O qué O No lo sé Opinad vosotros Yo ya no tengo Nada más que decir Vale ¿A quién le ha tocado Ser la bestia? Al chico Con lag O con hacks No sé lo que sea Vale Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué creéis que pasará? En serio Yo ya No sé Qué esperarme Ahora Comprobaremos Qué Qué pasa Vale Han fallado Ahí abajo Y no sé Cuánto No sé si la bestia Irá para allá O qué hará No lo sé Ya quiero estar ahora Súper pendiente De todo Porque no sé Qué puede pasar Vale De momento Nadie ha sido Capturado Así que Genial Pero No sé Dónde estará La bestia Yo voy a Ver Vale Por aquí hay otro Ordenador Me voy a bajar El volumen Porque lo tengo Como De cuando era bestia Vale Terminado Casi Ahora sí Y voy a ir al fallo No sé Si estará la bestia Por ahí Vale Ya la terminaron No sabría A qué puerta ir Creo que es malo Ir a esta Pero bueno Vale Abierta No sé si salir o no Porque es muy Muy arriesgado No sé dónde estarán Y me resulta Muy extraño Que no se haya visto La bestia En ningún momento Vale Queen salió Gus Gus También Estoy por salir Para ver Qué pasa Es que Quiero saber Qué pasa Me intriga Mucho Voy a salir Creo que el chico Estará bien Vale Pues sí Vale Nueva partida Estamos otra vez En el granero Veamos Qué tal nos va Vale He estado viendo Un poquito El chat Mientras Y sí Es un poco Un poco extraña La conversación El chico es español Bueno O habla español No sé dónde será Y dice que sacó A una bestia El juego Que no sé qué Que es hacker Y después decía No sé Algo muy raro Entonces No sé si confirmar Mis sospechas Vale Por ahí hay Esta bestia Vale Me libre ¿Quién es la bestia? Vale Vale Es el amigo Del chico Creo Qué rápido es Está dando golpes Fantasmas Pero porque No me está dando Es como que En su pantalla Estoy Pero en la mía No estoy Y por eso Está dando Los golpes Fantasmas Pero yo me voy De ahí Yo me voy Voy a hackear En esta casa Mientras Veo si puedo Volver a lo otro Ha encapsulado Alguien Ahora voy a ir A ver Vale No le está bajando Vale Ahora sí Ahora no No sé si ir o no Vale Creo que sí ¿No? Tengo miedo De ir Porque no sé No sé Qué puede pasar Y creo Que el otro Chico Sigue AFK Y me está Siguiendo O no Me está Siguiendo No tengo Ni idea No se mueve Estoy Está Está Todo genial Creo que Este No lo voy a hackear De momento Porque es Medio complicado Así que Pues Lo dejo Para después Vale Ha encapsulado Al chico Vamos a intentar Ir a ver Qué tal Y si lo consigo Rescatar Y no me da Por el camino A ver si se mueve O no se mueve No No se mueve Vale Pues se podría decir Que estoy sola Ya no sé si ir o no Porque Está AFK Quiero Bueno Para quien no sepa Qué es AFK Es que Vamos Por decirlo así Que No está Que Que no está Jugan Que está Ahí Pero que no está ahí Vale 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 Creo que ya no me arriesgo más Porque si no se está moviendo Eh Voy a hacer que me dé Y no 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 es plan Vamos a ver Si consigo Salir Entonces La verdad Lo veo Bastante complicado Vale Ahora Quedaría un ordenador Y a salir Donde está No lo tengo localizado No sé si habrá En el granero Vale Aquí hay Así que me voy a quedar aquí Vale Irá A venir Está abajo Vale Va a subir Yo no voy a bajar Hasta que vea Que sube Y que está En mi misma Puerta Vale Ahí está Ahora corro Por mi vida Vale ¿Dónde está? Es que no sé si Vale Está ahí todavía Ya se va Me ha visto O no Sí, sí Me ha visto Me vio de lleno Vale Ahora ¿Por dónde me voy? Entonces Yo creo que me tiro Por aquí Y a ver Si consigo irme Vale Está por aquí Está por aquí Bueno De paso Quiero saludar A Paulita Que es Patro Miembro Suki Legendario Ah Tengo miedo Creo que no se está moviendo Está en la sala Tendría que No me vendría mal Ir a buscar El Ir a buscar El ordenador Que queda El otro Ordenador extra Yo creo que lo voy a ir a buscar Porque llevo aquí un ratito Y no se mueve Así que Vámonos A ver Vamos No sé ¿Dónde? ¡Ay no! Está en el laberinto Está en el laberinto Voy a intentar ver Si puedo hackear este Y si no A las malas Ya me voy Porque se me va a terminar El tiempo ¡No puedo subirme a eso! Está ahí Voy a A intentar irme Porque 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 no sé Si se moverá De ahí Ahora como se mueva Me tiene una cámara O algo Vale a ver Me estoy perdiendo En el laberinto Increíble Este está desde cero Así que Concentración máxima No hablo mucho Porque quiero escucharlo Todo con detalle Y no sé A qué puerta Va a ir No sé por qué Esta Partida Se me está haciendo Complicada Pero No sé Voy a intentar Abrir aquí A ver si puedo Y no viene A esta puerta De casualidad Vale Si viene Corre 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 Metí en un detector O algo Vale A ver Tengo que despistarlo Acaba de gastar El ran No sé Dónde ir ahora Creo que voy a volver Porque Debería pensar Que me fui a la otra Aunque no lo tengo muy claro O no Venga Voy a abrirla Otra vez A ver Ay no Lo encasuló Bueno Estaba FK La chica Ahí justamente Entonces ya no sé Si debería de arriesgarme A ir No voy a llegar Y me va a pillar Uy Es que lo veo muy mal Porque creo que sigue A FK Además Vale Conseguí Conseguí Escapar Uff No sé por qué Pero Ese dio Muchísima atención En estas partidas Bueno Yo creo que ya Lo dejo por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Si es así No olvides Suscribiros Dejarme un gran like Un comentario Y un comentario Y un comentario Chicos Adiós Chau G Chau No sé Chau 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 Ll Ás